Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te ahogan con la distancia Quiero que me digas todo lo que sabes al respecto Bueno, Tomás... No, no, yo creo que este no es el momento más adecuado para hablar de esto Yo creo que es mejor que tú te vayas, mi amor Y en otro momento, no habrás Pero... Nosotras dos tenemos una conversación pendiente Así que no se te ocurra irte a encerrar a la pieza, Ignacia, por favor ¿Qué sabes tú de lo que pasó entre Tomás y la Irene? Bueno, Tomás te estaba buscando Fue al departamento, no te encontró Y ahí estaba Irene Y el imbécil le dijo un millón de pelotudeces Cosas muy herientes, se sintió mal y... Bueno, se fue al hospital Bueno, pero dejemos esta conversación hasta aquí nomás Ya... No, 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 pero es que es bueno que la Ignacia sepa No, Tomás está muy enojado porque supo Que te había enterado que no había dado plata para eso ¿Para qué? Bueno Para que espiara a la Ignacia Para que te des cuenta como es tu yernito ideal ¿Yo? Están hablando de mí Qué lindo La familia reunida hablando de mí Mi suegro, mi mujer y mi cuñado Dicen igual Irene, ¿y tú cuándo vas a soltar el celular? Hasta que me conteste el Rubén ¿Por qué pasó algo? Che, que no pasó ¿Qué pasó? Nada, tío ¿Cómo que nada? Ya, anyway, a la cocina a ayudarme Venga, venga, venga Acompáñeme, venga Ahí me cuentan lo que le pasó Ya Hola Hola, Julito Ya vamos a comer ya ¿Y? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí Todo bien Hola, cabrón Oye ¿Vos sabés qué es lo que le pasa a la Mirella? Que está tan de mal humor, oye ¿Y usted? ¿En qué andaban? Llegó el Olegario Justo para comer ¿La Mirellita dónde está? No, pero yo no creo que déjame la Mirella Porque yo... Yo voy a buscarla, sí A ver No, no, no Vos quédate acá Yo la voy a ir a buscar No, Olegario Me acompaña ahí a la cocina Ayúdame Vaya usted a buscarla Mirella Vaya, vaya, vaya Rápido Yo soy bueno Oiga, rapidito Para que no se me enfríe, ¿eh? Ya, Neto Pero... Pero te... Abro, por... Mirellita Mirella Ahí está Mirellita Si me miré así Porque hoy a mí me mandaron a buscarte Si me crees que están sirviendo la comida al frente Yo no voy a comer ¿No? ¿Por qué es que no tenía hambre? No No tengo ni una gana de ir a comer en el frente ¿Sabes qué? ¿Te digo algo? Yo tampoco No, si... Si tú no estás allá ahí, vos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Rubén, ¿por qué mejor no te vas ya? Así yo hablo algo importante con Tomás No, ¿por qué se va ahí? Yo tengo muchas ganas de conversar con él Por ejemplo, darle algunos consejos Algunos tips de cómo trabajar Porque me imagino que ahora que te relacionas con toda esa gentuza Pretendes sacarlo de la extrema pobreza, ¿no? ¿En la cara imbécil? Sí, sí, no, pero no te pongas violento si yo quiero conversar contigo Por ejemplo, te puedo contar Cómo surgí Cómo salí adelante Porque eso es algo muy importante ¿Te interesa? ¿O pretendes seguir siendo el mismo patán que ha sido la realidad? Rubén, no, no, escúchame, ándate mejor Ya, vamos, vamos ¿Pero por qué se va ahí Rubén Si yo quiero que estemos todos reunidos para que conversemos de mí? Ahora que estoy yo presente, ¿se puede o no? Deja de gritarle a mi familia, Tomás Ustedes dejen de faltarme el respeto en mi propia casa Porque no se los voy a permitir Porque yo no soy el malo de la película Y tú, imbécil, agradeceme Porque si no es por mí, bueno, estaría metido en la cárcel No, 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 Rubén Rubén, páre, páre ¡Páre, páre! ¡Páre, páre, 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 páre Oye, cabro ¿Estáis seguro que no sabéis qué es lo que le pasa a la Mireia? Andará con los monos, pues, qué sé yo ¿Y no le habrás hecho algo tú? ¿Algo como qué? Me quiero hablar exquisito los fideos, te lo juro, como en Italia Vengan, vengan a comer para que no se enfrie Ya, cuidado, mi amor, que te puedes quemar ¿Dónde está el neto y la Mireia? No sé, todavía no han vuelto Oh, no Irene, partió a buscarlo, ya Si le voy a ayudar, sí Partió a buscarlo, cruzará el frente, mi amorcito No se va a demorar nada Uy, tanto que alegra esta niñita ¿Qué hacemos? ¿Los esperamos o comemos al tiro para que no se enfríen? ¿Qué hacemos? A ver Mireia Mireia Irene, ¿y a dónde están estos dos? No sé, parece que no hay nadie Pero, ¿y a dónde pueden haber ido? No sé, quizás fueron a comprar No, pero, no, es que estos dos tienen que estar... ¡Neto! ¡Ni leña! Tómate este vaso de agua, ¿ya? Y tienes que estar más tranquila ¿Dónde dejaste tus pastillas? Están en mi cartera, mi amor Pero, ¿sabes qué? Hace poco me tomé dos Y no, no me puedo tomar muy seguida Aunque me déla mucho la cabeza Porque si no, me hace más mal Así que... Oye, yo quiero hablar con tu doctor, mamá Esto no puedes ir pasando así Sí, mi amor Pero no es necesario Ahora, si yo Lo que necesito es estar tranquila Y que ustedes no sigan peleando de esta manera Es muy fuerte verlos pelear así Entonces... No van a pelear más Tranquila, sí, ya Yo te prometo que no vamos a discutir más Pero, ¿de verdad, mi amor? Se comprometen a que no van a seguir peleando así, de verdad Sí, te lo prometo Ya Yo sí voy a estar... Yo voy a estar mucho mejor Ya me siento mucho mejor Mi amor, yo creo que es mejor que... Que te vayas y... No, 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 no No te estoy loca Yo me quedo contigo Me quiero quedar acá Yo prefiero que no, mi amor No están las cosas como para que te quedes acá, ¿ya? Después hablamos con más calma Váyase, váyase Váyase, yo... Yo estoy bien cansada así que me voy a acostar mejor, ¿ya? Tranquila, yo te ayudo, ¿ya? Ya, entonces, bueno Me voy al departamento y mañana vengo temprano Ya, vaya Oye, oye ¿Por qué no te venís conmigo al departamento? Vaya, te cuido y no estés con este imbécil Yo estoy bien cuidada, mi amor De verdad Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Chao, hermano Cuídese Yo también me voy a ir a acostar, ¿ya? Cualquier cosa me avisas En serio, mamá Sí, mamá Vaya Vaya Ma, ¿y usted va a salir? Yo, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, ¿sabes cómo la veo un tenida de salida? Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿A esta hora dónde voy a ir a bailar a una discoteca? A ver, a ver, a ver, alfaceno Usted sabe que los dos nos entendemos bien, ¿no es cierto? Si usted tiene algo que no quiere que yo sepa Por ejemplo, juntarse con amigas, amigos, ¿no? No hay ningún problema Usted sabe que yo soy como tumba Claro Pero, por favor, no estarás insinuando que yo tengo secretos Que no quiero que nadie sepa cómo se te ocurre Si yo, mira, soy un libro abierto No, no, lo que pasa es que Es que tengo la sensación que le he interrumpido dos veces Cuando usted estaba tratando de salir Y yo no quiero Por ningún motivo usted se queda aquí en la casa por mi culpa Pero, ¿qué culpa, niño? Por Dios Si lo que pasa es que estaba esperando Asegurar que esa puerta estuviera bien cerrada Tengo terror a lo que pueda pasar en la noche Mira, te juro que no pego el ojo Por la preocupación Ah, claro Qué rico, tu sándwich, ¿eh? Ay, si quiere le preparo uno Porque este tiene bayonesa Y yo sé que usted no lo Espéreme, se lo traigo al tiro Muchas gracias Pena Estos fideos están completamente helados A mí ya se me quitó hasta el hambre ¿Y qué tanto problema que el neto haya salido con la Mireia? ¿Qué tanto? No te metas ahí, querida Es que no entiendo, ¿por qué tal? A ver, ¿qué te estoy diciendo? Lo que yo tendría que hacer Es salir a buscar ese par y traerlos de un ala No, lo que tendríamos que hacer Es calentar estos ricos espirales Y sentarnos alegremente a comer ¿Qué onda, granío? Ay, Julito, te pido un favor No te pases rollo ¿Y por qué no comemos luego? ¿Y desde cuándo el neto con la Mireia Ya son tan amigos como para salir en la noche? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Te puedo hacer una pregunta? Estoy un poco cansada Me hubiera costado, Tomás Bueno, quería saber que era Eso tan importante que tenías que decirme Estoy un poco cansada, permiso Es que tengo curiosidad No quiero saber que... Bueno, en otro momento Mejor hablamos de eso, ¿ya? ¿Pero cómo no hace el posible? En otro momento No hay tiempo ¿Ok? Ya, polegario ¿Qué problema tenía en que la Mireia Haya salido con el neto a dar una vuelta? ¿Sabes que yo no soy tonta? No tengo ni un pelo de tonta Y sé que algo te molesta a ti Ya, dime, ¿qué es lo que es? No, sin nada en particular Es que es la hora, pollinas Mira, son casi las once de la noche Y la Mireia no tiene nada Que están haciendo sola en la calle hasta ahora Ay, pobrecita ¿Verdad que la chiquitita tiene siete años? ¿Qué chiquitita que es? Ah, ya, pero no sé, pesada, pollinas No es por eso Es porque... Es por... Es por su condición, pollinas Por favor ¿Qué condición? Oye La Mireia es una mujer bien independiente Sumamente sana Y es capaz de hacer una vida normal Córtala, Olegario ¿O acaso te molesta que... Ande con el neto? ¿Que pase algo entre ellos dos? ¿Ah? ¿Eso es? ¿Eso es? No Olegario Si yo no soy tonta A ver ¿Qué te molesta? ¿Qué problema tenés que ande con el neto, la Mireia? ¿Qué pasa, eh? Dime la verdad, Olegario Si yo no soy tonta, ya dime qué pasa ¿Por qué te molesta que ande con...? Llegaron ¡Olegario! No, no te vayas Quiero hablar ¡Ole! ¡Oh! Quedé llena ¿Y tú? ¿Qué estás diciendo en mi casa? ¿Y tú dónde andas, pues, Mireia? Mireia, contesta ¿Dónde andabas? Salí a dar una vuelta Ah, ya ¿Y vos? ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? ¿A dónde sacaste dar una vuelta a la Mireia, pues? A ver, a ver, a ver ¿De cuándo acá me controla con quién salgo y a dónde salgo? ¿Y tú? ¿También estás enojado porque salí con el neto? ¿Tan sinicorí? ¿Y tú? ¿Te deje que no pasara? Oye, ¿y vos desde cuándo que le estáis hablando? ¡Déjeme! 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 ¿Cómo? Y te estás yendo yo Pero si yo te iba a hacer un desayuno rico Como la gente, pues Contundente Te lo agradezco tanto Pero no alcanzo Tengo que estar a las nueve En la cámara chilena de la construcción ¡Ay, qué lata! Además que Voy a tener que empezar a acostumbrarme A la idea de no tenerte todas las mañanas aquí Cuando me despiertas, ¿no? No, pero no, no Es una tontería Yo no me voy a ir de ninguna manera Así que tú no te preocupes Sí, está bien, Ingracia Pero ¿qué vamos a hacer si Trinidad abre la boca? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacerla desaparecer? ¿Y matarla? Yo, a mí me duele en el alma Pero ¿qué otra alternativa tenemos? No, no me digas eso Tú no estás hablando en serio, ¿verdad? Voy a hablar en la oficina Para que te busquen un departamento Chiquitito, no es para ti sola, ¿sí? Yo Niños Niños, está servido el desayuno Apúrense Vamos, vamos, vamos Al comedor Vamos, apúrense Ya pues, Pulito Irene No nos podemos atrasar Porque tenemos que ir al hospital A ver a la mamá Hoy día la cambian de pieza Julio Irene Aló Pa ¿No está? ¿Dónde se de anillo Estos caros porquerías? Rubén Vení a hablar contigo Eh, no va a poder ser porque estoy ocupado Pucha, ¿y cuándo puede ser? No sé, no sé No sé, no sé Tengo mucha pega Yo te aviso, no sé Ay Yo No tengo explicación Yo solo venía a pedirte disculpas Ni siquiera tenía idea que Que lo del Tomás era un secreto Pero era un secreto Era un secreto Y tú lo primero que hiciste fue hablar con mi hermana No tenías sentido común, ¿cachai? No tenías por qué hacerlo Era una cosa mía ¿Cómo querés que yo confíe en ti ahora? ¿Qué pasa? Qué bueno que llegaste ¿Hablaste con la vieja? Sí Eh, a ver Rubén, yo quiero saber por qué estás tratando así a la Irene ¿Por qué? ¿Por qué me contó lo de Tomás? Perdón, pero es lo mejor que puedo haber hecho Yo tengo más derecho que tú a saber que esa cosa sucede Sí, sí Pero era un asunto mío Mío, personal Y no tenía por qué hacerlo, ¿cachai? Ya sé Oye, no seas cabro chico Disculpa Discúlpame Lo siento Bueno, su mamá va a seguir durmiendo un rato más Producto lo sé antes Pero ya está bien Oiga, ¿y cómo podemos saber si está cómoda? Si no le duele algo Si no puede hablar No La operación salió muy bien Fue todo un éxito Su mamá está bien Tiene todos los signos vitales y estable Así que no se preocupe ¿Ya? Gracias ¿Puedo? Sí, sí Mamita 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 Salió todo bien La operación fue un éxito Así que tienes que estar tranquilita ya Yo estoy aquí contigo Julio Tienes que salir ¿No? Yo me puedo quedar un minutito más No, 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 mira Yo hice una excepción contigo Para que la pudieras ver Pero en este momento nadie puede estar acá en la pieza ¿Ya? Ya Ya, acompáñame por favor Te quiero, mamita ¿Y tú? Puedo pasar En realidad depende a qué venga Porque si vienes a hablar con la Ignacia Te digo el tiro que se fue a trabajar No, no, tranquilízate, Ingracia No vengo a pelear ni a discutir Y tampoco vengo a hablar con Ignacia Vengo a hablar contigo De tu enfermedad Al fin solos, pues Hijo, que no me mire así No me ponga nervioso Y menos cuando estoy chimpuleta Ay, te decía el gracioso Más encima El pajarraco Estoy hablando en serio, cabrón Pero ya, si era una tallita nomás Ah, una tallita Una tallita Y también una tallita Sería que nos sorprendía acá Con la Merillita de Santos A los dos acá mismo Oiga, las cosas Se acende a dos No da uno sola Más que no hice nada Que la Merillita no hubiera querido Mi hija es una niña decente ¿Qué idea le metiste tú Con esa frase Que saca de esa revista La inteligencia atómica? Mami, inteligencia cósmica Mira, me voy a decir ¿A dónde fueron las noches? ¿Por qué se desaparecieron de la casa? ¿Para dónde fueron? Ya le dije Ya fuimos a pasear ¿Qué está pasando Entre Julio y la Merilla? ¿Qué es lo que está pasando? Ya, ya Desamarre, madre Que se me va a devolverme el desayuno Ya acabo Si me pregunte ¿Qué es lo que está pasando Entre la Merilla y el Julio? Ya más que lo que me digáis ¿Por qué tú te estáis aprovechando De mi hija? Así que Comienza a hablar Al tío Cristo Ferrerón ¿Qué tan grave es? Ese es un tema Del que no tengo Ningún interés de conversar Ay, gracias Yo entiendo que sea difícil Conversarlo con Con la Ignacia Con Rubén Pero Pero ahora estamos solos Estás conmigo Contigo, ¿ah? ¿Y quién vendrías siendo tú En mi vida Aparte de un De un desconocido Alguien que Que se fue Y que nunca más apareció? Tú sabes perfectamente bien ¿Por qué? Sí, Mariano Sé perfectamente bien ¿Por qué? Amenazaste con secarme En la cárcel Si volvía Acuérdate Sí Y con eso me separaste De mis hijos Y siempre me he hecho Una pregunta ¿Había otra razón Que tú tuvieras Para mantenerme Separado de ellos? ¿O acaso había algún Secreto Que no querías Que yo descubriera? Contártelo El Julio y la Mireia Se separan Y tú aprovechás De meterte en el medio Es eso, ¿verdad? Oiga, el Julio Es mi amigo Ah, el Julio Es tu amigo Pucha, qué bueno Que te acordás Qué bueno que te acordás Ahora Porque el otro día Cuando estabas Y pesuqueando la Mireia A veces te olvidó Que era tu amigo Neto Escúchame, cabrón A vos te gusta la Mireia ¿Vos estás enamorado De la Mireia? Mira Que te pillen Que te pillen De nuevo De suqueando la Mireia Porque te juro Que ahí Dejó la embarrada No me voy a callar ¿Qué es eso? Señor Ignacio Disculpe Es que No, no No me tiene por qué Dar explicaciones A la Mireia Mucho menos Cuando es un asunto familiar Oye, si Ignacio Si usted escuchó algo De la Mireia y Tenía No tiene nada que ver Con nosotros O sea, por si hagan Sí, tranquilo Tranquilo, Neto Yo estoy buscando a Rubén Se me perdió ¿Lo han visto? No, no lo he visto Señor Ignacio Pero si quiere La puedo ir a buscar ahora No, no, no Tú, termina lo que estás haciendo No te preocupes Yo, eh Después hablamos ¿Ok? Permiso Un secreto, ¿ah? Estás completamente loco No, no se trata De estar loco No Simplemente quiero saber Por qué lo hiciste Tú me fallaste Mariano Me hiciste sufrir mucho ¿Qué razón Podría haber tenido yo Para quererte al lado mío? Pero bueno Entonces por esa razón Levantaste esa Muralla de mentiras ¿No es cierto? Para mantenerme lejos ¿No es cierto? A mi ciego A eso viniste, ¿verdad? ¿A eso viniste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Quieres que me sienta más mal? Ya me siento suficientemente mal Ya estoy suficientemente enferma ¿Por qué no me hagas tranquilo? No, no, no Usted está bien Tiene razón Disculpa, disculpa Sí, sí Es cierto En realidad yo vine Vine a saber de ti Y de tu enfermedad Y también a saber En qué puedo hacerte útil Perdona ¿Tú viniste a ofrecerme ayuda a mí? Bien Tú eres la madre de mis hijos, ¿no? Por lo tanto Yo quiero lo mejor para ti Y quiero que estés bien Yo Yo no necesito Que me ayudes Yo me siento Mucho mejor Gracias 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 Hola Hola Te dije esto Acá Está todo listo Y Bueno, ¿necesitás algo más? No Oye ¿Hasta cuándo está en reposo la Irene? Se supone que hoy día Eso ¿Y que se va a ir al departamento contigo? Eh, no No, no Creo que sea buena idea ¿Por qué no? ¿Usted es enojado con ella? Porque si es Porque ella me llamó Para contármelo de Tomás Y ella lo hizo para ayudarme Ella no tenía que hacerlo Sí, puede ser Quizá Pero ella no hizo nada malo Porque cuando uno hace algo malo Lo hace con mala intención Y me parece que la Irene Hizo todo lo contrario Tú deberías estar orgulloso de ella Como yo lo estoy de ti ¿Quién más no? Sí, sí Perdón ¿Se fue? ¿Y tú? ¿Hace tanto tiempo que no venías para acá? Yo la... Bueno, la dejo sola para que no me verse Bueno No, no, no No te vayas, Rubén Me gustaría hablar con los dos Me gustaría que... Los dos me escucharan algo muy importante Que tengo que decirles de su mamá ¿De mi mamá? Ya, ¿y qué tenés que decirnos tú de mi vieja?